¿Qué es eso? ¡Ah! 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 A ver, quiero probar esto Es como muy épico usar eso, ¿no? ¡Qué asco de bichos! De verdad, cada vez estoy más sorprendida de lo asqueroso que puede ser todo ¡Uy, qué grande es! Hoy voy a tener pesadillas, lo siento, pero hoy... Bueno, no lo siento, o sea, realmente lo voy a pasar mal hoy